El herido se miro cuando la miro por caer Mi corazón se escanece, empiezo a tetamudear El herido se miro cuando la miro por caer Mi corazón se escanece, empiezo a tetamudear La demonio colorado Mi espíritu del dios marial Mi espíritu del dios marial La demonio colorado Mi corazón se escanece, empiezo a tetamudear Que quiero más, para la del moñito rojo, que quisiera yo pasar De todas las que yo quiero, a llorar, que quiero más Para la del moñito rojo, que quisiera yo pasar De todas las que yo quiero, a llorar, que quiero más De todas las que yo quiero, a llorar, que quiero más